Es un lugar muy bonito, aquí entra la gran gata, la gran gata hermoso, es un paraíso. ¿Lo llega, güey? ¿Lo llega? La idea es salir adelante, salir adelante, todos los días pagarse en el campado. Y justo en ese momento se forma una pelea de borrachos en la discoteca. Y se nos ocurre la maravillosa idea de ir a grabar. Eso lo verán más adelante, al final del video. Continuamos. La rumba de Nicolás. Sí, ya no atropelan ahí. Casi. ¿Hoy es un día de pelea? Sí. ¿Hoy? ¿No vamos a tomar una pelea? Estábamos tomando un rato aquí la meta ahí. Vamos a irnos a casa y yo le dije a ella hora para ir a descansar y que mañana de 10 a la hora. La gente que tomó 24 va a borracha. Es pernicia que uno dice aquí, pernicioso. Venga, todos seguimos tomando borrachos, que cualquier roce pelea. Acá puedes vivir, respirar, comer. Es delicioso, Tagaño. Sí. En todo el mundo hay de todo, malos, buenos, putas, bebedores, de todo esto. Como si hay venezolanos que vinieron aquí a robar, a matar. Que trabajen honradamente, lo que sea, pero honradamente. No les importa a la gente que vive acá porque aquí hay infraestructura y hay muchos minerales que les interesan a otras personas. Y por eso quieren convertir eso en simplemente una explotación. Bueno, amigas y amigos, como sé que a ustedes les interesa, habrán muchos que digan dónde compramos el traguito. Pues aquí les muestro, ustedes pueden llegar a las tiendas aquí. ¿En cuánto está esta? Que normalmente esta está en 5 mil. ¿Aquí en cuánto está? 6 mil. 6 mil, ah, bueno. Sí, pues miren, los precios están bien. Esto por aquí ahorita se convierte en un ronviadero por todos lados. Acá hay pizarías que son realmente italianos. Sí, llegan y, o sea, hay gringos, hay americanos, hay suecos. Es espectacular que vale la pena no ser y recorrer. El picot no tiene género. ¿No? Sí puede haber un picot de ron. Seguramente. A cuentas, aquí en mi bar no hay gente del cuelo. La gente del cuelo no viene para acá. La costa tiene la cultura picotera. El picotear aquí es como colocar un equipo a toda mi mierda que suene durísimo. Sí, el picot, un equipo de sonido con varios parlantes. Para que suene ya exageradamente y lo arman y le colocan nombre y todo. Entonces, pero el picot se diferenciaba de que eran muchos parlantes con una tornamesa. Ahora se retorna el llamado turbo. Tú, pero tú puedes armar un picot de reggae o de rock acá. Claro, eso retumba. Es que es bomba, güey. Este es como un respiro, o sea, para nosotros. Mira, no es grande, es pequeño. Pero, pero. Don Benko y Pazuela. Manuela Sainz, la libertadora del libertador. Salud, parcero. Salud, si bartender profesional. Yo soy venezolano. Vengo de Venezuela. Yo tuve una hipoteca en Venezuela. Los clientes llegan por la música. Colombianos, extranjeros. Sí, los colombianos, pero del interior del país, güey. Aquí vemos una realidad de una persona que está aquí en estos momentos, en esta ganga, que necesita buscar una forma de vivir, de ganarse la vida. Pero sin hacerle mal a nadie. Eso está muy bien, parcero. Muy bien, muy bien eso. Sin hacerle mal a nadie. Entonces, encontró una forma de vender fruta. Entonces, tú vas, digamos, con tu carretilla, ¿le llaman? ¿Cómo le llaman? Sí, sí, carretilla. Una carretilla vendiendo las frutas. Vendemos mandarinas. De todo. Vendemos, sí, lo que temas económicos también metemos un mango. O sea, el mango, porque aquí la gente come mucho el mango ese que uno lo... Picadito con limón y sal. Claro, es que eso en Colombia se vende en todos lados. El venezolano que está robando aquí en Colombia y en cualquier país del mundo, ya en Venezuela lo estaban haciendo. Porque si yo ya no robaba, ni mataba, ni hacía nada, no voy a venir a otro país ajeno a hacer lo que no conozco como es. Entonces, por eso, por uno pagan todo. ¿Han dicho qué dice? Justo por pecadores pagan todo. No podemos. Venezolano es aquí recogiendo plástico, recogiendo hierro para poder sobrevivir. No tenemos papeles para poder entrar a una empresa. A nosotros nos dieron un permiso por 10 años, que viene diciendo como las células que nosotros nos dan allá, por 10 años, los 10 años se ven, se las renova. Sobre ese permiso, ahí es donde te van a averiguar tu vida, quién soy, quién existe, si está preso. Que el colombiano se reza de darle trabajo, porque de pronto creen que todos son iguales. Ladrones, pues, y todos no podemos ser ladrones. Hay unos buenos y unos malos, porque para eso es un mundo. Un mundo hay de todo. Malos, buenos, juntas, bebedores, de todo esto. Como si hay venezolanos que vienen aquí a robar la matanza. Que trabajen honradamente, lo que sea, pero honradamente. Nosotros comenzamos ahorita, tenemos una bicicleta, ya compramos una carretilla. Ahí vamos a vender más cosas. Patillazos. Salpicón, men. Salpicón le llaman. ¿A qué le dicen tu tiburuti? Piña. Con juguito tropical. Y los res ven ahí, ah, eso es el de resto, men. La gente de las ciudades viene y se dan cuenta que es un local totalmente diferente del resto. Es un ambiente tranquilo. Día al día, hacer las cosas bien, dar un buen servicio y luchar. Para mí, o sea, es luchar. Yo creo que en un país que pasó todo lo que pasó, la idea es ahí de adelante. Ahí de adelante. Todos los días pagarse, escuchamado. Más que esto es un lugar muy bonito. Aquí en Tana Angata, Tana Anga es hermoso. Es un paraíso. Y nada, y luchar, o sea, portarse bien. Trabajar. Con el bar ya tengo tres añitos, con el bar. Y enamorado. No, aproveché la pandemia y pues, como te cuento, trabajando, yo mismo lo mío, ¿no entiendes? Me ha costado, sí, me ha costado. Pero ya tengo todo, gracias a Dios. O sea, tengo mi local bien, doy buen servicio. Que es lo más importante, ¿no? Dar una buena atención. No se vuelve loco. A veces lanza el dragón. A veces el dragón. A veces el dragón. Pero acá no vas a escuchar reggaetón. Roxito, Roxito, acá no vas. No, pero, o sea, también me ha pasado que si viví en un grupo de clientes y... Yo no discrimino música, es el ambiente. Por ejemplo, allá no se puede hablar. Allá no se puede ni caminar. ¿Ya fuiste? Listo, vamos a ingresar al lugar. Ya había ingresado a la discoteca horas antes para entrevistar a algunas personas, pero el volumen de la música estaba exageradamente fuerte. Es el único lugar donde se viene la gente a divertirse. Aquí está Ganga, es el único lugar con los fines de semana. Y es popular, la vuelta popular. La gente de Santa Marta, la gente de Bogotá, la gente que le ha gustado, que ha quedado aquí. Esto está en redes sociales, ya tiene redes sociales. Y ahora más con otros turnos que están llegando ahora, más rápido la gente lo atrae más todavía. Y es el único punto aquí de Santa Marta, donde uno se divierte, se distrae, conoce gente, conoce personas distintas. Es lo mejor de aquí de Santa Marta, es la discoteca. Es lo más... ¿Mejor que la que hay por allá arriba? Sí. No coge tanta persona como coge esto. Este es como que, si venís a Santa Marta, este es el lugar del pueblo, de la rumba, como es la discoteca de Santa Marta. Si la gente quiere venir a rumbear aquí a Santa Marta, pregúntale por discobar Bahía de Santa Marta, que es la discoteca del pueblo. A todo el mundo. ¿Qué? Ya era el pueblo, le llaman a esa esquina ahí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, siempre ese local hace mucho tiempo existe. Antes de ser, o sea, así como una discoteca, que era como, como te digo, era un local así grandísimo, pero igual llegaban las personas ahí a pasar un buen rato. a pasar un buen rato a gozarla. Se gozan de ese tipo de baile. No solamente la gente acá del pueblo, sino mucha gente de Santa Marta. Bueno, y aquí estamos en la discoteca de Taganga. No se veía la cerveza haciendo señas, porque el equipo está a todo volumen y, o sea, prácticamente uno se comunica con señas y con miradas ahí, porque no se escucha un carajo lo que hablas. Ahora, como ven ustedes, sí es evidente que es la discoteca del pueblo. No se ven muchos extranjeros, se ven muchas personas del lugar, se ve que es una discoteca bastante popular del pueblo como tal. Cuando yo llegué aquí a Taganga, la gente me decía que no me fuera, porque, o sea, que me podía pasar algo. Pero era el único lugar donde conocía gente de acá. Y yo fui, la pase linda, pero vos rompí en muchas botellas esta noche. Por encima mí. Pero igual me recordó Bogotá, en Bogotá, cuántas veces no. O sea, un rolo, vos sos rolo, rolísimo. Un rolo taganguizado. Taganguero. Un rolo taganguero. Pero es que hoy es festivo, con mis vacaciones. Solamente que mis vacaciones son cada dos o tres días. Vamos a mostrar las fibras intensas del discobar. La herencia autóctona de quién es y cómo es, no podemos desligar que eso estuvo primero. La realidad, no somos típicas. Ya se acaba esto. Hay que grabar esto. Y recuerden, no salir a grabar borrachos por la calle. Esto se hace a modo de documental. Vamos a documentar el ambiente nocturno en Taganguero. que eso se hace a modo de documental. Y que eso se hace a modo de documental. No, 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 no. Es una ruma muy pesada eso ahí. Este es mundano ya. ¿Mundano? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué has visto ahí? Es el que la gente vive bebiendo, bailando. Y cuando uno ya deja, ya va a andar que tiene, ya no solo es uno atrás. Si queremos conocer la autenticidad de un sitio, lo más recomendable es preguntarle a las personas que habitan el lugar. ¿Dónde te aporté a vivir? Hasta que llegas en culpa no te conocí. En el momento te metiste en mí. Y bueno, en el corazón logramos. Lo que hicimos. Bueno, aquí estamos en el lugar. Conocimos a varias personas, unas chicas súper buena onda. Estuve hablando con ellas un rato. No sé realmente qué me dijeron porque no les entendí nada, pero súper buena onda. Bueno, yo vine a Traganga hace 14 años. Sí, sí, sí. Vine por 15 días. 15 días. Me quedé año y medio. Y cambió todo mi chile. ¿Por qué? Totalmente. Vine acá a diseñar unos bohíos, unos kioscos. Y terminé diseñando colegios en la ciudad perdida para comunidades indígenas. Me encantó este lugar. Me abrió la esperanza, todo. En esa época había mucho conflicto. Era difícil todo. Pero lo hicimos posible. Y tenemos, creo que los mejores colegios que tiene el resguardo Kogi, Malayo Arhuaco. Los hicimos en la administración. Y es espectacular. Me enamoré de la gente. Me enamoré de los indígenas. Me mostré de otra cosa diferente. Y llegué acá y ya. Me cambiaron el chip. Bogotá sí, me encanta. Pero Bogotá es trancones, es estrés. Traganga tiene una ventaja que nadie se da cuenta. Y es la calidad de vida. Acá puedes vivir, respirar, comer. Es delicioso, Traganga. Sí. En Bogotá tienes barrios, tienes lo que sea. En Cali tienes barrios, lo que sea. Pero un barrio que digas, pues, respirar, tirarte al agua, ir a bucear. No lo puedes hacer. Pero acá vivimos, y vivimos súper bien, súper delicioso. Y eso es lo que se propone a la gente, le da como envidia. Y por eso quieren joder aquí a la gente. Porque es que casi se vive, se vive bien. ¿Cómo así joder? ¿A quién le da envidia? Quieren de estar, en este momento hay dos protocolos. Uno es el planteo de ordenamiento territorial, que es PUD. Pero lo tuvieron en cuenta cuando no tuvieron en cuenta la gente. O sea, lo hicieron cuando no tuvieron en cuenta las personas. Yo soy arquitecto. Y lo dejaron súper claro, que no les importa a la gente que vive acá, cuando hacen un plan de ordenamiento territorial, para el Magdalena. Es una estupidez. ¿Por qué? Porque aquí hay infraestructura y hay muchos minerales que les interesan a otras personas. Y sí, les va a doler, pero les va a gustar. Aquí esas cosas es así. Y por eso quieren convertir eso en simplemente una explotación. Y eso es lo que les está molestando a los de arriba. Porque pues sí, la plata está, ¿no? Pero no les gusta que los de acá no están explotando eso, sino simplemente van con el tema del turismo. No se explota como debe ser. Pero aquí se sabe que hay hidrocarburos que son satisfacen las necesidades de los que están. Y por eso están detrás de esta ganga. Y por eso es que nos están jodiendo. Y por eso es que nos están haciendo bullying para que no tengamos casas y no tengamos espacios y hábitat dignos para vivir cómodo. Acá nos quitaron el agua hace, ¿qué? Como dos años. No hay agua, no llega. Cuando tenemos gente como... Yo soy de Colombia, puedo pagar el agua. Pero hay gente de esta ganga que no puede pagar el agua. Entonces ese es el meollo del asunto. Eso. ¿Qué es? Persona es yo. Yo personal soy marido. Bueno, vamos para el hotel. Por esos lados, ¿vieron aquí, parcero? Y en la zona se está acabando la rima. Ya se raro en los lugares. Y en la zona se está acabando la rima. Ya se raro en los lugares.